Este viernes se cumplió el segundo encuentro de cuidadores de personas en condición de discapacidad, evento realizado por la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario de Buga, que busca dar herramientas de autocuidado a quienes se dedican al cuidado de otros. El evento que tuvo lugar en la Fundación Centro de Desarrollo Integral CIPAT, cuidadores de la Ciudad Señora llegaron a recibir el taller Maquilla tu Corazón, un espacio en el que se buscó fortalecer el cuidado de sí mismos para ayudar a otros. Este segundo encuentro de personas en condición de discapacidad, para personas que los cuidan, viene siendo como sacarlos del entorno donde están, donde su rutina diaria, para darle un espacio para que ellos sepan la importancia y el valor que tienen para ellos en cuidar a otras personas y darles unas herramientas básicas para que ellos sigan su labor, pero que al mismo tiempo sientan que se tienen en cuenta no solo en el entorno social, sino en su familia y en la comunidad como tal. La Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario busca generar un espacio de valor a los cuidadores, aportando conocimientos y experiencias en los que se brindan estrategias prácticas para el manejo emocional. También se impartieron consejos de belleza con el fin de fortalecer la autoestima de los participantes. El taller que se está realizando en este momento es en Maquilla tu corazón con la psicóloga Carolina Ruiz. ¿Qué pasa? Es el despertar a las personas de que yo tengo valor, de que puedo hacerlo y lo esencial que soy para otras personas. Y estamos realizando otro taller que es algo especialmente lúdico, recreativo, que es la segunda parte. Durante el encuentro, en su segunda versión, se facilita un espacio de intercambio entre los asistentes, promoviendo la creación de redes de apoyo, solidaridad y colaboración, recordando la importancia de buscar momentos de descanso, practicar actividades de deleite personal y acceder a recursos de apoyo, asesoramiento para evitar el agotamiento y el desgaste emocional. Cuando uno asume el cuidado de una persona en situación de discapacidad, pues genera, digamos, también un tema de tiempo, de dependencia. Y muchas veces vemos en los cuidadores, no solamente personas en situación de discapacidad, sino, por ejemplo, cuidadores de adultos mayores, de personas mayores, que se va, digamos, descuidando aspectos como la salud física. Esto lo que genera es promover una estrategia de prevención. Y si hay, digamos, una situación que está afectando, prender la alarma, prender la alerta para poderlos acompañar desde todo el tema psicosocial. En el segundo encuentro de cuidadores de personas en condición de discapacidad, fue un espacio enriquecedor para los asistentes, pues se busca reconocer y valorar la labor de los cuidadores y garantizar que tengan el apoyo necesario en su importante labor.